Más nada que hablar es un honor, esto es mi tierra, estos son mis hermanos y todas las bandas que están aquí, que van a tocar aquí, son gente que yo adoro con el corazón y que me alegro de su éxito, un millón de veces, para mí es un honor mi hermano. Papi, bien contento brother, bien contento, después que tú llevas 20 años dándole el todo a un público, sintiendo ese amor, ese apoyo y luego estas cositas bellas florecen brother, tú sientes que se hizo el trabajo, sientes que Dios está contigo, sientes que ha seguido el camino correcto, cuando gente buena como Luis, mis hermanos de Gomba están contigo todo el tiempo, las cosas empiezan a pasar, tú sabes que estás en el Ride Track, así que bien bendecidos nos sentimos, nos lo estamos disfrutando un montón, no te quedes, venimos duro hoy. Vuelta cada día. Vuelta cada día. Vuelta cada día. Vuelta cada día. pero es mi hermano, lo sabes. Guille, 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 como te sientes, que lindo eso. Este paisador a mano, de verdad, increíble. Son hermosos todos, son hermosos todos. Gracias, gracias por otra noche mágica de los cafres, ok? De verdad que sí. Vamos pa'lante. ¿Qué está pasando Randy? Nuevo disco, nuevo team de trabajo, nuevas ganas, sé que llevamos mucho tiempo en esto. Hemos trabajado, yo personalmente he trabajado mucho para hacer esto que estoy haciendo hoy en día, que es colaborar con los duros, colaborar con cultura, colaborar con residentes, colaborar con otra gente que son la gente que tiene el conocimiento musicalmente y el conocimiento de lo que es el trayecto de su carrera, lo que es Puerto Rico, lo que significa nosotros, lo que significa la política mala, la política buena. Juntarme con esta gente, pa' mí significa un montón, porque aprendo otras cosas y me lleno de buena vibra y de conocimiento. Eso que es lo más importante, el conocimiento y repartirlo pa'lante eso. Para mí es un honor estar aquí con esta gente, Cultura es mi grupo favorito de Puerto Rico. ¡Hola! 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 Luis Cam backstage 420, Eliud fundador, uno de los fundadores. Ay Dios mío, la ansiedad está a millón, pero aquí estamos en la celebración. Muy contento. Felices, está empaquetado, verdad, y todas las bandas han partido bien... El mundo ha dado lo mejor, así que... A ver, estamos orgullosos de lo que ustedes han hecho. Gracias. Han representado a este país como nadie, es la banda número uno de reggae latino en el mundo. Punto y se acabó. ¿Entiendes? Soy grande, papá, y todos lo sabemos. Ay, ay, ay. Mucha responsabilidad, pero gracias por el cariño siempre, Eli, gracias. Estamos en Luis Camp. Tengo al lado mío, de verdad que... El artista latino es el rey más importante del negocio, papá. Este puertorriqueño. Compositor, escritor, músico, líder de esta banda que ha hecho tanto por Puerto Rico y por el género. Y está segundo de subir al escenario. Yeah! Un honor de estar aquí, papi. Suerte! Suerte! Un honor de estar aquí, papi. Gracias.